Y sobra preguntarle que usted no haría una alianza hoy, viendo de pronto no me está yendo tan bien en las encuestas, me junto con Mocos y hago una fórmula mucho más ganadora, no. Nosotros, yo tengo un compromiso como líder de este grupo que se llama Nosotros, de ir a la primera vuelta presidencial. Cualquier decisión que yo tome tiene que ser de nuevo, la misma que tomamos en junio, coherente con el trabajo y con nuestra gente. Yo no negocio en el sentido tradicional de decir, bueno, pues me conviene esto, salgámonos. Yo estoy aquí, y hablo en primera persona, y le hemos puesto la vida. Yo le he puesto la vida a esto. Yo me salí de una comodidad que tenía del privilegio que vengo, en la vida. Son profesores de la Universidad de Los Andes en Bogotá, del mundo científico. Yo pasaba una parte en Noruega, la otra parte en otros países del mundo, hablando de matemáticas y probando teoremas. Pero nos metimos, y aquí le he puesto la vida. Entonces, yo siempre he dicho, un poder nuestro es no tengo precio, tengo principios, y eso vale muchísimo. Ahora, cualquier decisión tendría que ser coherente con eso. Y lo que tengo que hacer hoy, en representación de todo este grupo, es presentarle la propuesta a Colombia. E ir a los espacios y explicar, insistir que lo que pasó en las elecciones para el Congreso es una vergüenza para nuestro país. Hay gente valiosa, por supuesto. Pero nosotros hemos visto una película en el Congreso de la República, dos periodos que llegan, toman decisiones sobre todos nosotros, y después van para la cárcel y se descubre la corrupción. Se compraron votos en forma masiva, eso lo sabemos. De sus pruebas, la misión de observación electoral, los medios de comunicación han desnudado muchísimas de esas cosas. Usted ha visto todas las polémicas y dicen, y tengo que decirle al país, la lucha contra la corrupción es fundamental. No es simplemente una anécdota, no es simplemente decir, no es que así es la política y así toca hacerlo para ganar las elecciones. Y eso es lo que yo estoy haciendo, y eso lo diré para este país, y además con gusto, con convicción y con ganas, con la alegría de la vida. ¿Se ha perdido en este gobierno la batalla por la lucha contra la corrupción? No tengo la menor duda. En el país hoy hay un ambiente muy deteriorado acerca de lo que es la corrupción y de lo de lo público. De eso yo no tengo la menor duda, y lo digo, así como puedo decir con la autoridad que me da de haber caminado por toda Colombia, de ver el impacto que ha tenido la seguridad en tanta gente en Colombia, porque ha sido bien importante y no discutirlo, pero en el tema de la corrupción, de lo público, se ha deteriorado. Bueno, pues, cito alzar anticorrupción del gobierno nacional, cuando dice aquí se están robando cerca de 4 billones de pesos del presupuesto de inversión del gobierno nacional, y falta lo que pasa en los niveles locales, departamentales, y lo que ha pasado en Colombia. ¿Y eso cómo se resuelve? Usted es presidente de Colombia, 7 de agosto del 2010, ¿qué hace? Varias cosas. La primera es la que está pasando ahora, porque la corrupción llega al poder. Habitualmente cuando se dice vamos a luchar contra la corrupción, entonces se dice no, vamos a mejorar la contraloría, la fiscaloría, la procuraduría, listo, pero ya los corruptos están adentro, es que los corruptos, ¿cómo llega un corrupto al poder? Por unas elecciones. Sí. Entonces, lo primero que es... O sea, ya nos rendimos para este periodo, ¿no? No, yo no, pero entonces cuando usted llega al poder y usted no negoció para llegar, llega a trabajar de una manera distinta. Yo no tengo que salir a darle a ninguna persona de Colombia, yo como presidente, en nuestro gobierno, a usted le toca esta empresa, o vamos a trabajar para estos contratos, o a usted le toca esto, no. No, si usted no negoció para llegar, no tiene que llegar a negociar, y entonces empieza a darle sentido a la palabra transparencia. A mí me preguntan, ¿cómo hacen? Y tomo pedacitos de todo esto. ¿Cómo hace para gobernar con un... pero si usted no tiene los congresistas? Dos observaciones. Una, no los tiene nadie. La U tiene muchos, pero no los tiene todos. Nosotros tenemos que ser un gobierno de coalición, pero una coalición no para partirse tajadas, sino para trabajar juntos. ¿Y cómo hace? De la siguiente manera, todos los congresistas serán respetados, pero sus intereses se ven aquí. Nada de cuarto oscuro para negociar. A cambio de un voto, a usted le toca esta notaría. No lo hacemos nosotros, y tenemos la libertad porque no negociamos para llegar, o sea, yo no me compro... Eso se puede hacer en Colombia. Y el presidente. El presidente de Colombia es la cabeza, por constitución, de la fuerza pública. Es el comandante de la fuerza pública, es el presidente de la república, y el presidente lo ha ejercido de esa manera. Pues no está en la constitución, pero como presidente, la cabeza de la lucha contra la corrupción la asumo yo. Y entonces le voy a rendir cuentas al país en todos y cada uno de los espacios donde esté. Y peso que llegue, le tenemos que mostrar a Colombia dónde está ese peso. Ahora, ¿cómo va a ser? Se le dice, ya lo hice aquí, Medellín. Pues eso se puede hacer, porque eso no depende del tamaño, sino de la convicción y de la forma de acercarse a la política para hacerlo. Y le vamos a explicar a la ciudadanía, este peso entró, aquí está este peso. Y en cada lugar que yo llegue en Colombia, voy a ir a escuelas, a universidades, a centros de cultura, a centros de investigación, y siempre vamos a decir dónde están los recursos públicos, las veedurías ciudadanas, dónde vamos a rendirle cuentas, que la gente vea. Eso es lo que se llama transparencia, que tiene todo ese sentido. Contra la transparencia y la oscuridad, cuando se encierran en cuartos a negociar allá y después sale lo que sale en este país. Eso se puede hacer, esa es una componente. Al mismo tiempo tiene que coordinar un grupo. El mundo de la corrupción es muy complejo y eso tiene que trabajar con otros países, porque la plata se mueve y se mueve por el circuito internacional de bancos y cosas. Eso requiere una capacidad de investigación muy grande, que la tenemos que desarrollar. Entonces, sigo diciendo, tenemos que pescar unos peces gordos para que la sociedad vea que estas personas que entran al mundo de lo público a robar, pagan. Sí, pero digamos, hay un elemento que es de la pura realidad dura y pura de la política y es que sin el Congreso no se gobierna. ¿Y cómo con una bandera de la antipolítica usted va a llegar a decirles a los congresistas, ayúdenme, sáquenme la emergencia social, sáquenme estos proyectos? Y ahí está, y me gusta mucho eso. Primero, no es antipolítica, nosotros estamos haciendo política, yo estoy en la política, yo soy un político del siglo XXI. Antipolíticos tradicionales. Políticos tradicionales que negocian. Porque es que yo creo que la política tradicional es la gente muy valiosa. Doy un ejemplo simplemente, y hay muchos más, pero doy uno. Pongamos a Juan Lozano. Yo no me veo a Juan Lozano sentado conmigo diciendo que le tengo que dar una empresa. Del Estado para que sea de él. Y nos podemos sentar. Y Colombia tiene que aprender eso. Porque de lo contrario es la trampa. Le dije, como es así, entonces tenemos que aceptar que tenemos que entregar lo público a unos intereses porque la política es así. No tiene que ser así la política. Y podemos hacerlo. ¿Y cómo se hace? Haciéndolo. Le voy a decir otra cosa más. Entonces que me tumben. Pero entonces sería el ejemplo de un país donde el presidente fue tumbado porque no entregó lo público a un Congreso. Ya hubo un presidente que amenazó al Congreso con cerrarlo y con revocarlo y ellos le dijeron, pues lo revocamos a usted y ahí quedó. Por eso. Entonces a mí que me revoquen. Pero entonces pasamos a la historia y Colombia será, en todas partes del planeta Tierra, va a decir que hay un presidente que dijo, revóqueme porque no le voy a entregar a usted una notaría para su familia. Y a usted no le voy a entregar esta empresa pública para que usted la maneje y tenga los puestos. Y a usted no le va a dar ningún contrato que me saquen. Y pasaría la historia, pero sí estaría de los primeros lugares en la historia de Colombia. Y se puede. Ahora, ¿cómo se hace? Haciéndolo.